¿Por qué arriesgas tu vida pasando la calle y no usas el puente peatonal? Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte. Porque es muy peligroso, la vez que yo pasé ahí, casi me robó un carro y me tocó salir corriendo detrás de una abuela. Ese puente para mí es muy peligroso porque uno va pasando hacia allá y viene un carro y usted voltea y el carro se para. Y a lo que usted camina el carro anda y usted voltea y el carro se para. Entonces dos veces me pasa, yo no uso el puente, no me gusta. Esta información vale millón.